Bienvenidos ahora al tema de jardines comestibles. ¿Cómo podemos hacer jardines comestibles? Cuando hablamos de jardines comestibles, hablamos de dos conceptos. Un concepto es tener un jardín de flores e introducir en esos jardines de flores vegetales que conocemos, lechugas, zanahorias, hierbas, etc. Es un concepto. El otro concepto que les voy a mostrar yo acá es el concepto de utilizar plantas comestibles y crear con ellas y con flores un jardín comestible natural. Se basa en que 80% de la naturaleza que tenemos alrededor es comestible. Normalmente no lo sabemos. Manejamos más la parte de plantas para la medicina, para la sanación, pero no tanto para la nutrición. Y aquí te voy a ir enseñando, aunque casi todo es comestible. Este no, pero el resto aquí por ejemplo que ves sí, voy a escoger algunas más conocidas plantas y otras no tan conocidas para ya contarte en qué lo puedes utilizar. Les muestro aquí dos plantas que son bastante conocidas. Aquí tenemos el diente de león común, pero no se sabe que por ejemplo con las flores, que si se pueden comer, puedes hacer unos azúcares muy ricos. Que el azúcar blanco, cualquier azúcar se convierte en un color amarillo y tiene un sabor especial. Que las hojas del diente de león cuando son jóvenes los metes en ensaladas, los metes en ensalada de papas, por ejemplo, y tiene un sabor espectacular. Las raíces del diente de león, que poca gente sabe, son muy potentes para que te hagas infusiones, lo puedes meter en aromáticas y te limpia los riñones de una forma que te desintoxicas muy rápidamente. Aquí tenemos la salvia mexicana, que aquí en Colombia la utilizamos sobre todo en el jardín. No sabemos que es completamente comestible, combinando con pescado, con ensaladas, las hojas, las flores, todo es comestible. Pero si dejamos esto al lado, fíjate lo que tenemos aquí. Este es un tipo de salvia también. Lo reconoces por el olor que es parecido a la salvia. No obstante, esta salvia no se puede utilizar mucho en la comida, solamente para dar un pequeño toque de sabor. Porque cuando se trata de plantas silvestres y flores, incorporarla en la cocina, te conviene mucho aprender. Porque algunas plantas las puedes comer solamente un poquito. Sirven, pero en exceso ya te pueden hacer daño. Cuando es poco, te aumentan toda la nutrición energética de tu cuerpo. Aquí tenemos un tipo de margarita, que es de adorno. Igual esta margarita, las hojas, porque las hojas no saben muy bien, pero las flores, las metes también en ensaladas o encima de pastelería y saben espectaculares. Lo que tienes aquí, por ejemplo, muy poca gente sabe esto. Cuando se trata de pinos, cuando florecen los pinos, puedes agarrar la flor cuando son los primeros brotes y puedes hacer con ellos vinagres, puedes hacer jaleas de pino. Tienen un sabor espectacular, muy fresco, muy rico y tienes un vinagre, una calera mucho más rica en nutrientes, en vitaminas y en diferentes tipos de minerales. Aquí tengo dos plantas que solemos conocer, esta un poco menos, esta sí, la caléndula. Y es interesante que muchos conocen la caléndula más para cremas que hacemos para la belleza, tal vez no para fines medicinales, pero no. Puedes utilizarlo nuevamente para enriquecer tus azúcares. Puedes secarlas y utilizar en tus cereales, por ejemplo, que da un sabor muy crocante, muy rico. Y en todas tus ensaladas y si lo caminas aquí, por ejemplo, con la dahlia. Cualquier dahlia que es deliciosa, sus flores en ensaladas, puedes comer también los bulbos de la dahlia, la raíz como yuca. Lo pelas como yuca o como una papa y la rayas y haces tortillas y es espectacular. Aquí tengo lo que llamamos aquí en Colombia la huira huira. Normalmente se colecciona así la flor para aromáticas medicinales. No, simplemente hacerte una aromática de la flor con las hojas en la noche. Tú duermes como un bebé y el sabor es delicioso y lo tenemos en cada esquina. Esta flor, esto aquí también y esto aquí. Miren este arbusto, también los brotes, solamente los brotes, no el resto. Lo metes uno o dos en una aromática, cuando tú quieras, con algunas flores o un agua y lo aromatizas. Y le da un sabor más al limón, muy fresco, muy rico y tomas mucha agua. Y quien tiene sus hijos que no quieren tomar agua y uno mismo le cuesta, lo aromatiza un poco con este arbusto y ya tienes ganas de tomarlo. Aquí delante tenemos geranios. Miren, aquí tenemos un tipo de geranio o begonia, puedo así decir. Los geranios, los diferentes tipos, todos sus flores son comestibles. Algunas saben más, otras saben menos, otras saben más a limón. Pero teniéndolo, tiene un valor nutritivo para tu comida impresionante, muy alto. Y te desintoxica el geranio. Aquí combinado nuevamente con la dahlia, con esta debes tener cuidado. La tenemos mucho aquí, en el altiplano colombiano, que es la de dalera o digitalis. Esta no es comestible. De esta de dalera se gana lo que llamamos el veneno arsénico, que obviamente no me apatía, es muy valioso. Comer, no. Por eso hay que ir aprendiendo despacio qué tipo de plantas te sirve para ir incorporándola en tus platos diarios. Lo que sabemos es que la mayoría de las rosas son comestibles. Las utilizamos en pastelerías, azucaradas. Pero también comelas así en aromáticas dentro. Le dan un olor y un sabor muy fino, muy gourmet y te nutre. Lo que no sabemos es que todos los tipos de la fucsia, estas que solemos tener en jardines, esta, ¿no? Aquí son comestibles. Las puedes arrancar y comer tal cual. También las puedes utilizar en pastelería, hacer jaleas, meter mermeladas. También en ensaladas de frutas. Te dan un sabor muy, muy rico. Aquí abajo, en el piso, les voy a mostrar, tenemos una planta que tiene mucha variación. Pertenece a la familia de la paciencia. Esta aquí. Tiene un sabor como más cítrico para ensaladas nuevamente, para guisos, para sopas. Es fabuloso. Lo puedes combinar al lado del cilantro, por ejemplo. Un valor nutritivo muy, muy alto para desintoxicar y para llenarte de energías. En general, cualquier planta que crezca fuera de contaminantes comestibles tiene un valor energético muy alto. Y este valor energético te sirve para tu salud. Aquí está. Esta planta la tenemos en la ciudad por todos lados y no nos percatamos que la podemos comer. Aquí en este areal pequeño ya tenemos varios platos unidos. Tenemos de la parte de la paciencia, esta planta que ya les mostré con un sabor acítrico. Tenemos aquí el pensamiento. La flor del pensamiento que es un sabor entre crocante, silvestre, creativo, fresco en la boca, con un olor, una fragancia muy rica. En ensaladas, encima de tu pan, incluso con mantequilla, es espectacular. Aquí tenemos el no me olvides, el no me olvides, la flor de la no me olvides, que la ven acá. En aromáticas, nuevamente encima de algo dulce, en mermeladas, encima fresco, es espectacular. Tenemos aquí el cebollín metido, que se puede comer. Aquí tenemos el hinojo. El hinojo no lo utilizamos como mucho. Utilizándolo para pescados, le da un sabor fabuloso. Frito, cocido, sudado, como quieras. Atrás tenemos un tipo de toronjil, que esta es la montaña, que crece aquí muchísimo. Aquí tenemos orégano, flores. Y del orégano podemos comer de todo. Como estas plantas ya tenemos mucho más aquí la pimpinela, diferentes tipos de pensamientos, helechos, que también son comestibles en gran parte, romero de jardín, romero silvestre, sauco, obviamente, la flor de, o el arbusto de San Juan. San Juan, la mayoría de los jardines la tiene. Y no sabe que es muy potente para hacer aceites, cautelosamente, porque tienen un poder muy fuerte. Pero ahí puedo seguir, 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 nombrando miles y miles de otras plantas que son comestibles para tus platos diarios. Recuerden que pueden crear su propio jardín comestible. O una mezcla entre flores y vegetales que conocen. O también con todo lo silvestre que hay. Y es muy fácil de crearlo. Cómo hacerlo y cómo distinguir. Lo pueden aprender con nosotros, aquí en Metanoia. Nos encuentras en Instagram, Metanoia Colombia, en Facebook, también Metanoia Colombia, o en nuestra página web de la empresa Matis Art, www.matisart.co. Metanoia Heroes Gracias.